y se nos llegó el fin de semana hoy viernes no recuerdo la fecha ocho 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 de mayo y nos seguimos preparando para el gran día de Pentecostés domingo treinta y uno de mayo y este canal nos tiene preparado una gran transmisión de lo que será la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia sobre tu vida sobre tu familia sobre todos y cada uno de nosotros si le que le tendríamos que pedir al Espíritu que nos acompañe que nos ilumine que nos muestre el camino y hay mil y mil oraciones al Espíritu Santo muy bellas yo te quisiera invitar para que busques por internet la secuencia al Espíritu yo la he hecho aquí varias veces vamos a ver si la recuerdo aquí y la hacemos juntos ven Espíritu divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que tuerce el sendero que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén rey de gloria vengo ante ti en este día a clamar a tu nombre a recibir mi victoria porque la sangre de jesús me fue dada para que en mi vida no haya miseria ni derrota señor tú conoces todas mis necesidades tú conoces mis pensamientos mis fortalezas mis cualidades y yo sé que tienes el poder de proveerme un empleo digno un sueldo justo donde sean apreciadas mis capacidades donde yo te honre y a la vez te sirva todo eso y mucho más señor tú puedes darme tú has prometido en tu palabra que ninguno de tus hijos sería desamparado me pongo en tus manos señor ábreme las puertas y derrama gran bendición para que tu nombre sea glorificado este día a ti levantaré mis manos en señal de entrega pero también en grito de victoria saldré a buscar y encontrar el empleo que te he pedido caminaré con la confianza de mi fe en cristo tú prometiste que si creo yo vería la gloria gracias te doy oh señor padre eterno gracias por responderme así sea toda alabanza toda adoración y toda honra y seguimos con estos textos bíblicos que les prometí de ánimo de esperanza de fe en fin y quiero que vayan a un profeta del antiguo testamento que vale la pena que lo leas todo y es el profeta Isaías y vas a ir al capítulo 43 versos 2 y 3 y mira lo que dice este texto tan bonito de hace tantos años y mil años atrás hoy es para ti cuando cruces las aguas yo estaré contigo la corriente no te anegará cuando pases por el fuego no te quemarás la llama no te abrazará porque yo soy el señor tu dios el santo de israel tu salvador como rescate tuyo entregué a egipto a etiopía y sabá a cambio de ti porque te aprecio y eres valioso y yo te quiero entregaré hombres a cambio de ti pueblos a cambio de tu vida no temas que contigo estoy yo palabra de dios te alabamos señor varios detalles espirituales cuando cruces las aguas no temas dios está contigo que son las aguas uno podría dar muchas interpretaciones los problemas las angustias las dificultades las aguas a veces son muy turbias puede que tú estés atravesando por un momento turbio oscuro el mundo hoy está en un momento turbio en agua oscura bueno si tú estás en esa experiencia fresco papá se me volvió a salir esto yo estaré contigo listo dos cuando pases por el fuego no te quemarás que es el fuego lo mismo una experiencia negativa una experiencia oscura tranquilo tenga paciencia hermano no te quemarás la llama no te abrazará entonces si tu experiencia hoy es una experiencia de dolor de tristeza de angustia de lo que sea tranquilo tranquilo que no te vas a quemar ni la corriente te va a llevar pero sigamos tres porque te aprecio porque te aprecio y eres valioso y yo te quiero sabes porque no te vas a hundir en las aguas y porque las aguas no te van a llevar y porque no te vas a quemar sabes por qué por este detalle porque Dios te aprecia porque tú eres valioso para Dios y porque Dios te quiere mucho cuatro entregaré hombres a cambio de ti pueblos a cambio de tu vida no temas que contigo estoy yo si tú hoy te sientes que no eres valioso que no eres valiosa porque tienes baja autoestima por x o y motivo escucha eso Dios te aprecia no tú eres valioso para Dios dos y Dios te quiere mucho si quieres más que te pique en caña este texto es muy bonito lo tienes que escribir nuevamente Isaías 43 versos del 2 al 5 leí del 2 al 5 vete pensando en eso yo soy valioso para Dios Dios me quiere Dios me ama Dios hoy me ha dicho que me quiere mucho gracias Dios porque así cruce aguas caudalosas la corriente no me va a llevar porque tú me quieres gracias Dios porque así esté caminando en un fuego devorador yo no me voy a quemar porque yo soy valioso para ti y tú me quieres gracias Dios porque a pesar de mi baja autoestima a pesar de que yo mismo me he hecho daño me he flagelado a mí mismo he intentado quitarme la vida hoy tú me dices te quiero mucho te quiero mucho eres valioso para mí que Dios a todos nos bendiga en este día que Dios derrame muchas gracias y muchas bendiciones y que podamos entender y comprender y tomar conciencia que somos los niños y las niñas más mimados de Dios así de sencillo somos los más mimados de Dios que esta bendición te dé tranquilidad te dé paz que esta bendición te llene de ganas para seguir viviendo y para entender que Dios nos quiere mucho y que somos muy valiosos para él en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén feliz fin de semana Dios los bendiga a todos nos vemos mañana si Dios quiere